Avistan a un culotapado en Bolivia, uno de los animales más extraños del mundo. Con músculos alrededor de las uñas y una cola que funciona como trípode, el culotapado podría ser el mamífero más extraño del mundo en los bosques secos del Gran Chaco de Argentina, Bolivia y Paraguay, un mamífero acorazado con un escudo rosa se esconde entre las madrigueras profundas. Se trata de un armadillo. Escasamente avistado en territorio boliviano, conocido coloquialmente por los guaraníes como Tatujicura Joyava, el mamífero más extraño del mundo. Según un reporte de Mongabay, organización especializada en conservación y ciencias ambientales, el esquivo pichiciego chaqueño atrajo la curiosidad de los biólogos bolivianos Huáscar Bustillos Cayoja y Paula Silva. Acompañados por el especialista en ecoturismo NICMPE, y el fotógrafo profesional Iván Gutiérrez, los científicos emprendieron un viaje para adentrarse en un ecosistema en el que, aunque les es natural, el animal es raramente visto. Un armadillo llorón. Este animal no es poco conocido para los pueblos originarios de Bolivia. En la tradición oral guaraní, se le conoce como el llorón, y se tiene registro de este desde el siglo XVIII. Sin embargo, la observación y registro del Calyptopractus retusus ha representado un reto para los científicos a lo largo de la historia por lo pequeño y escurridizo que es. Durante las épocas de lluvias, sin embargo, este mamífero de coraza rosa sale a la superficie. Entre los lodazales del Gran Chaco, este animal no puede correr muy rápido, pero tiene la capacidad de cavar profundo en la tierra húmeda. Esta es una especie tan difícil de encontrar, que se posiciona como los mamíferos más extraños del mundo. Una vida bajo tierra. Este armadillo minúsculo tiene un cuerpo característicamente cilíndrico. También conocido como culotapado, a pesar de responder a distintos nombres, se sabe muy poco de él. Generalmente, pasan la mayor parte de sus vidas bajo tierra para protegerse, comer y reproducirse. Con respecto al avistamiento más reciente, Bustillo señaló lo siguiente, ningún otro armadillo puede utilizar su cola de esta manera, es tan larga, que la arrastran detrás de sí. Además, llamó la atención de los científicos el tamaño de sus uñas, tan efectivas para cavar las tierras sólidas del ecosistema boliviano. Según Bustillos, este es de los pocos mamíferos que ha desarrollado músculos en las terminaciones de las extremidades. Esto podría explicarse por la necesidad que el culotapado tiene de remover la arena para hacer sus madrigueras. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los biólogos encargados del estudio fue el color, que Bustillos se limitó a describir como, un, tono rosa, inolvidable, es porque el suelo es arenoso y, cuando está mojado, es rosa.